No te escucha nada Quiero ver las manos de las chicas enamoradas ¡Cumbia, cumbia! Las quitamos, las quitamos mi gente Quiero ver las manos hasta arriba, arriba De sus plenas en la fa también mis amigas ¡Vamos, vamos! No bailas aquí con la santa, cucuy, bolivia, la paz Otro, policía, colombia Cantamos conmigo, dice ¡Vamos! ¡Vamos, escucha! ¡Vamos, escucha! ¡Vamos! ¡Vamos, escucha! ¡Vamos, escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! No se escucha Quiero escuchar a la gente, Kire Una mañana, pero un corazón sincero Que solo busca libertad Que solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si no estás aquí Solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si no estás aquí Si no estás en mí Y hay gritos de las chicas enamoradas No quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si no estás aquí Solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si no estás aquí Si no estás aquí Las palmas, las palmas Las palmas, las palmas Tu única noche, amor Te duele La rocío para Paola La rocío para la venta Para todos ustedes Más la empleamos, Javi también Fuerte las palmas para los chicos Fuerte, fuerte, fuerte Y sigue tu única noche Pero con las panas arriba Mi gente hermoso Lo nuevo de tu única noche Muy pronto la distancia ¡Viva! Saludos muy grandes para los chicos De Super Los chicos con Pinchada Corre, Bachín, La Firma Para todos ellos ¿Cómo viste? Para Aya Producciones Para Jorge y Javi también Muchísimas gracias Por la salida Bajar tu celo Hoy Debo ofrecer la verdad Sé que ya no hay vuelta atrás Es tu destino Que te deje marchar Amor Debo entender que es así Y aunque me siento morir Debo dejarte partir Pero escúchame amor Lo que mi corazón En un grito te quiere pedir Y dice Dame una noche de amor Dame una noche los dos Y así guardaré el dulce de tu boca Y así guardaré una noche de amor Que se reteja de loco Que quiero ver por última vez El brillo de tu piel ¡Viva! Arriba, arriba, arriba Con la manito para un lado Para el otro Arriba, 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 arriba Para todos ustedes Y no somos chicos de tu única noche Porque Javi Arriba, 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 arriba Javi, arriba, arriba, arriba José Sarcayo Gustavito, Juan Cruz Joaquín, para todos ustedes Nos chicos de tu única noche ¡Suscríbete! Y así guardaré el dulce de tu boca Una noche de amor que se detenga alrededor Que quiero ver por última vez El brillo de tu piel Gracias por todo gente Hasta siempre, tu única noche, pido en la radio ¡Muchísimas gracias a toda la gente de Gilbert! ¡Qué bárbaro! ¡Muchísimas gracias! Sí Pensar que en el año 1810 Napoleón Bonaparte capturaba al Rey Séptimo de España No me acuerdo Fernando Fernando Séptimo Recibía las órdenes acá el Virrey Cisnero Que ya rajaba para Montevideo